Atención porque hoy es un día una jornada realmente muy especial a partir de las 5 de la tarde se va a reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, será en la sede de la cartera de trabajo y allí en los gremios encabezados por Hugo Yasky y por diferentes centrales gremiales empezarán a analizar uno de los temas sensibles y centrales a partir de las 5 de la tarde decíamos en el sector gremial ya dijeron que pedirán una actualización del 35%, el encuentro será a las 17 van a participar la CGT de Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky en la actualidad el salario mínimo para un trabajador que hace una jornada de 8 horas diarias está fijado en 3.600 pesos, tanto la CGT de Caló como la CTA de Yasky dijeron que pedirán un aumento del 35% elevando el monto a 4.860 pesos de la reunión con sectores patronales y el Estado Nacional no formará parte el sindicalismo opositor que la semana pasada realizó un paro general por 24 horas la convocatoria para este lunes fue oficializada en el boletín oficial el pasado jueves y tenía como primera fecha el día siguiente, es decir el viernes pasado sin embargo se pospuso por problemas de coordinación de agenda informaron fuentes oficiales también del encuentro como suele ocurrir van a participar empresarios de distintas cámaras de la economía y funcionarios nacionales agéndelo hoy 5 de la tarde en el Ministerio de Trabajo